Con un tajante, no es gripe, no se quita, Pedrito estableció su postura y de paso se ganó el aplauso de sus seguidores en la red social de 28 caracteres. 5. El conductor mexicano Mauricio Clark sorprendió hace cinco años cuando reveló en Televisión Nacional que era homosexual y que también tenía un problema de adicciones. Sin embargo, después de un lustro fuera de los reflectores, su nombre vuelve a sonar gracias a la polémica sobre su supuesta «cura» y su conversión al cristianismo. 6. Ante las críticas, Clark se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre su postura «increíble, pero cierto. Justo los que exigen respeto y tolerancia, son los primeros que ofenden y atacan, discriminándose a sí mismos», escribió. 6. Abrazo con amor y respeto a la comunidad gay, pues con Dios he aprendido que cada quien es responsable de su propia vida», agregó en tweets posteriores. 7.